Se siguen sumando colegios a los problemas edilicios y a las protestas justamente por esta cuestión. Ahora tenemos que hablar de Loto Krause, una escuela emblemática en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, del ámbito técnico. La situación en Loto Krause es similar a la de muchas escuelas en Capital Federal. Problemas de infraestructura, falta de calefacción y alumnos que ponen de manifiesto su preocupación. Tubos de luces que no estén puestos así nomás con los alambres, que es peligroso, ni cables afuera de las paredes, picaportes, vidrios y estufas, porque nos estamos muriendo de frío. Ustedes recién en la Asamblea hicieron un comunicado, ¿qué dice este comunicado? Hablando de los motivos de la sentada y qué es lo que exigimos. Es respuesta de parte de alguna autoridad de infraestructura que nos comente cómo empezó la obra, cómo sigue y cómo va a seguir. ¿Por qué tenemos menos obreros que cuando se empezó y por qué las obras no están avanzando como corresponden?